¡Suscríbete al canal! Y continuamos peregrinando con nuestro Santo Cristo, nuestro Patrono. Hoy, Señor, estamos contigo más que nunca. Vamos de tu mano en este peregrinar. Ya son siete días bajo tu compañía, Señor, para que tú nos des la serenidad, para que nos escuches en cada una de nuestras súplicas, para que sigas allí con ese rostro sereno, obrando en todo lo que te hemos colocado hoy. Por eso, Santo Cristo de la Grita, nuestro Santo Patrono, ruega por nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que están allí. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y después de contemplar ese rostro sereno, en compañía de Mamita María, junto al Rosario, seguimos desde aquí, desde Radio Natividad, contemplando ese rostro sereno en el séptimo día de la novena. Iniciamos entonces con mucho gozo, porque ya nos acercamos a ese solemne día, en honor al Santo Cristo de la Grita. Iniciamos entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Séptimo día. Cristo nos eligió desde el comienzo del mundo a ser sus hijos. En Cristo, Dios nos eligió antes de la creación del mundo, para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiso y más le gustó para que se alabe su gloria por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado. Pues en Cristo, la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia, mediante dones de sabiduría e inteligencia. Dios nos da a conocer este proyecto misterioso que debía realizarse cuando llegara la plenitud de los tiempos. Que todas las cosas han de reunirse en Cristo, tanto los celestiales como los terrenales. El que dispone todas las cosas como quiere, nos eligió para ser su pueblo, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Juan Pablo II afirma en su encíclica, Redentor de la Humanidad, que la persona de Cristo solo puede explicarse con referencia al hombre, y este de igual modo con Cristo. Hay por lo tanto una simbiosis total, y eso no se lo explica San Pablo, cuando afirma que la sangre de Cristo paga nuestra libertad. Es decir, nos compra, y es Él quien nos redime con su muerte en la cruz. Pero la bondad de Dios en su Hijo amado no se queda ahí. Nos elige como pueblo cuando quiso reunir todas las cosas celestiales y terrenales para su alabanza. También de manera personal, cuando nos hizo hijos adoptivos, por su Hijo Jesús. Fue lo que más quiso y más le gustó para que se alabe su gloria. La contemplación del Santo Cristo de la Grita es lo más grande que podemos realizar porque vemos todo el poder de un Dios que se hace hombre, y el hombre la predilección más grande de aquel que se hizo Dios. Señor Dios, Señor Dios, que nos has concedido meditar en la pasión de Cristo, según el profeta Isaías, ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene, dándonos tan gran Redentor. Por eso le decimos, Santo Cristo de la Grita, ruega por nosotros. Gozos al Santo Cristo Contemplar al Redentor, muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor, y con humilde fervor decid. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo, y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo Santo del Cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondador Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo el juez, Señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal, que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión, que quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor, que dio la vida por todos, siendo un manso y paciente hasta el extremo del don. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas, que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía, pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenado al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte vino luego la cruz, que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado, más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies, y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Su madre María Santísima, madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz e inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió, y en medio de tanto estruendo murió el Redentor, que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte. De nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre, amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y por muerte afrentuosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido, y tus justos preceptos quebrantados. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarnos. Perdóname, Señor, antes que yo muera. Amén. Y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acompáñanos siempre, Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino Pastor. Nuestra senda tu luz ilumine, y al andar, que siempre nos aliente tu amor. Feliz y bendecida noche para todos. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!